Cordial saludo para todos los medios de comunicación que de una y otra manera se siguen vinculando a todos estos proyectos para visibilizar a todas las personas con discapacidad y a los cuidadores de personas con discapacidad con dependencia del cuidado. Sencillamente queremos llegar el día de hoy a nuestro presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, manifestarle que seguimos en este momento aún a la espera de una oportunidad para podernos sentar en una mesa de diálogo y construir desde la base, o sea desde los territorios de Colombia, desde los 32 departamentos del país, esa gran oportunidad, esos espacios de participación que se han perdido para que dialoguemos toda la temática relacionada. Con el sistema nacional de discapacidad ley 1145, la ley estatutaria 1618 y todo lo relacionado con las leyes y normas que amparan a las personas con discapacidad en Colombia. Hablamos de derechos humanos a nivel internacional que se conmemoró el día 10 de diciembre, pero queremos hoy decirle señor presidente Gustavo Petro, las personas con discapacidad necesitamos los espacios de participación y por esa razón queremos llegar hoy a usted para que por favor se abra esa mesa de diálogo que siempre hemos venido pidiendo en este el gobierno del cambio y sabemos que usted es el único presidente que ha tenido la oportunidad de manifestarse hacia el pueblo con discapacidad. Señor presidente, denos la oportunidad de llegar a una mesa de diálogo de participación de todos los 32 departamentos del país para que juntos construyamos la verdadera política pública nacional de discapacidad, invitando a los nuevos gobernantes y a los alcaldes también para que se sumen a esta propuesta de buscar las herramientas necesarias para que las políticas públicas nacionales, departamentales y municipales departamentales y municipales de discapacidad se hagan sobre la base y con una verdadera inclusión y la realidad efectiva para que las personas con discapacidad y los cuidadores mejoren su calidad de vida. Por esa razón, seguimos tocando las puertas y agradecemos a los medios de comunicación por darnos esta oportunidad para decirle, señor presidente, nosotros también somos capaces, necesitamos esas oportunidades para el diálogo social, el diálogo constructivo, las propuestas de educación inclusiva, las propuestas de emprendimiento, de inclusión laboral y lo que todos los colombianos con discapacidad buscamos, mejorar la calidad de vida en salud. Por esa razón, agradecemos que hoy nos den la oportunidad a los medios de comunicación que lleguemos a nuestro señor presidente, nuestro gobernante y que esperamos que todos los ministros de este gabinete, de este gobierno, le abran la oportunidad de la inclusión a las personas con discapacidad y a los familiares cuidadores.